This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el Primozul y bueno pero estén muy bien En esta ocasión les tengo la ubicación de este personaje que se llama Xure, la gente de los 9 Y también que es lo que trae el día de hoy, ok? Recuerden que este personaje llega el día viernes a la 1 de la mañana y se ve el día domingo a la 1 de la mañana Pues bien vamos a ver que es lo que contiene o que es lo que trae más bien el día de hoy así que bueno vamos a hablar con él rápidamente Y bueno el día de hoy trae unos brazos para el titán, unos cascos para lo que es el cazador y uno para el hechicero y una arma Bueno el casco sube hasta 36 de luz, sube de fuerza hasta 98 de las mejoras que contiene Es que encuentra más paquetes de munición pesada con más munición en cada paquete Al causar daño cuerpo a cuerpo se reduce el tiempo de recuperación de tus granadas y aumenta la velocidad de recarga de las armas especiales Y bueno vale 13 monedas extrañas, te pide como único requerimiento pues tener el DLC de la profunda oscuridad Ahora tenemos el casco que se llama simbión teatrífago que es para el cazador El cual sube hasta 36 de luz, disciplina sube hasta 98 De las mejoras que contiene es que aumenta la distancia de lanzamiento de las granadas El arma dorada obtiene un disparo adicional por cada uso Y más energía para la super al matar con granadas, vale 13 monedas extrañas Ahora tenemos el casco para lo que es el hechicero cual se llama mente obsidiana Bueno sube hasta 36 de luz, intelecto sube hasta 71, fuerza hasta 66 De las mejoras que contiene es que aumenta la distancia de lanzamiento de las granadas Aumenta la energía de la super obtenida al acabar con el birro de la oscuridad Bajas con la bomba nova reducen el tiempo de recuperación de la siguiente bomba nova Lo que te pide pues su único requerimiento Tenía el DLC de la profunda oscuridad y vale 13 monedas extrañas Tenemos un arma el cual se llama multiherramienta mira Es un arma más o menos, no a mucha gente le gusta pero está decente la verdad De las mejoras que contiene es que el potenciador de esta arma Mejora la velocidad de movimiento y permite disparar con solo rozar lo que es el gatillo El radar permanece activo al apuntar con la mira de esta arma y vale 23 monedas extrañas Ahora tenemos lo que es el fragmento excepcional el cual te sirve para de cierta manera potenciar el arma Hasta ya tenerla por completo vale 7 monedas extrañas Acá tenemos lo que es el engrama excepcional vale 23 motas de luz A comparación de las demás cosas que valen monedas extrañas Estas cosas que se encuentran aquí en la parte de abajo que es la mejora de objetos excepcionales equipados Pues lo que hace es potenciar el arma si es que tú las tenías antes de lo que era el DLC Ok de la actualización entonces tenemos lo que son cascos pecheras para los monos Rápidamente pues aquí lo está mirando tenemos algunas armas también las cuales pues son armas más o menos No son tan buenas no sirve de mucho pues elevarlo la verdad Tenemos en la parte de abajo algunas curiosidades de las cuales pues son las telemetrías Te dan 2 horas y media de doble XP por decirlo así Te dan por una moneda extraña te dan 5 cartuchos Y el día de hoy tenemos para los fusiles de pulsos Para los cañones de mano y los fusiles de fusión Así que le recomiendo mucho que las compren si es que quieren elevar un arma rápidamente Ok tenemos aquí a un lado lo que son los motores los cuales te cambian de color lo que es la flama En este caso tenemos una para color azul y una en color verde Solamente se lo puedes poner a los colibrí que son peculiares ok azules Ahora valen 23 monedas extrañas y también te sirve para potenciar lo que es la resistencia y la velocidad del mismo Obviamente para darle un poquito más de velocidad y un poco más de potencia y de resistencia Ahora tenemos por último lo que sería la recarga sintética pesada Que es un consumible para las armas pesadas o las granadas Y bueno vale una moneda extraña y te dan 5 paquetes por una moneda Creo que también sirve para las metralletas y todo este pedo Que es obviamente que sea pesado Pero bueno espero que os haya gustado muchísimo este pequeño video Solamente es algo rápido para mostrarles lo que es lo que trajo el día de hoy Y para que no se tengan que meter a lo que es la PC a checar a la PC Ando bien pendejo ahora Para meterte al pinche juego no para checar lo que es lo que trajo este cabrón Así que espero que les haya gustado muchísimo lo que es este pinche video Recuerden suscribirse a las redes sociales y al canal para más videos Recuerden suscribirse a las redes sociales es muy muy importante que me sigan por ahí Para que realmente pues no se pierdan de nada Y bueno también recuerden que estamos haciendo cosas en el canal de Twitch El cual se encuentra en la parte de abajo Y espero que me puedan acompañar por allá que le den un follow Y bueno ahí vamos a estar jugando con suscriptores pues casi diario no Así que espero que me puedan acompañar por allá Yo soy el pinche pelón Nos vemos en la próxima Voy ¡Suscríbete al canal!